¿Qué fue de Darwin Quintero? ¿Aquel goleador colombiano que brilló con Santos y el América de verdad se dedica a vender embutidos en la actualidad? Vamos a ahorrarnos la introducción de Darwin Quintero. La verdad es que el colombiano no necesita presentación alguna. Lo que hizo en el fútbol mexicano así lo demuestra. 277 partidos con Santos, 92 goles y 83 asistencias, 9 millones de dólares pagó América por él. Pero en 145 partidos solo logró anotar 26 goles y dar 30 asistencias, por lo que en 2018 América lo puso en venta y terminó saliendo de las águilas. Aunque parecía que Darwin Quintero tenía mucho mercado todavía en el fútbol mexicano, y de hecho se llegó a mencionar que más de un equipo de la Liga MX lo quería, terminó abandonando el país, Darwin quería otro reto en su carrera y aunque en México lo tenía todo, vio con buenos ojos ir a la MLS en donde el Minnesota United de inmediato llegó a un acuerdo con el América por el colombiano. Justamente aquí fue donde todos le perdimos la pista. Algunos se enteraron que se fue al fútbol de los Estados Unidos, pero la mayoría de la afición nunca supo lo que pasaba con el colombiano, esto a pesar del buen paso que tuvo por la Liga MX. Entonces, ¿qué pasó con Darwin en la MLS? Pues en el fútbol de Estados Unidos recuperó su mejor versión. En México muchos lo perdimos de vista, pero con el Minnesota United jugando un total de dos temporadas y jugando 64 partidos con el equipo, el científico del gol logró abarcar 27 anotaciones y dar 20 asistencias. Esto lo convirtió en uno de los mejores futbolistas en la MLS y por esta razón en el 2020 el Houston Dynamo lo contrató. Pero como si se tratara de una maldición, Darwin Quintero volvió a repetir su propia historia. Unas primeras temporadas buenísimas con el primer equipo al país que llegaba, pero una segunda etapa llena de altibajos. Lo peor llegó cuando se supo que no renovarían su contrato, por lo que su returo era inminente. Con 35 años de edad y una temporada decepcionante, todo pintaba mal para Darwin Quintero. En Estados Unidos ningún equipo se interesó en contratarlo y en México ya era un jugador prácticamente olvidado. Pero una nueva oportunidad llegaría. Desde Colombia a la América de Cali le abrió la oportunidad y en diciembre del año pasado lo contrataron. Justo cuando se mencionaba que su retiro estaba cercano y se dedicaría al negocio de la venta de embutidos y productos lácteos, una buena esperanza de seguir en el mundo del fútbol le llegó. Y vaya que la está aprovechando. Justo ya que lo menciona Chavira, el tema de su nueva profesión corrió en algunos sitios web en donde mencionaban se retiraría para dedicarse a este negocio. Todo esto por un malentendido, pues en 2017 publicó un tuit publicitando una central de alimentos que se dedicaba a eso. Pero Darwin solo fue contratado para hacer publicidad, no es un negocio. Él quería seguir en el fútbol y el América de Cali se lo cumplió. Hoy ese es precisamente su presente. A sus 35 años regresó al fútbol de su país con el América de Cali y ¿qué creen? ¡Nuevamente la está rompiendo! Apenas tiene 5 partidos jugados, pero ya ha anotado 3 goles y ha dado una asistencia. Pese a que para muchos quedó en el olvido y otros ya lo veían retirado, Darwin sigue demostrando que aún tiene mucha calidad y mucho fútbol por delante. Un claro ejemplo de que aunque muchos te den por vencido, tu voluntad siempre será más fuerte. ¡Nuevamente la está rompiendo!